Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un ya seis! ¡Voy bueno! ¡Viva el centro! ¡Es presente en el grupo para darle alabar el nuevo trío de mí! ¡Viva el 15! ¡Viva el 15! ¡Viva el 16 años! ¡Viva el 15! 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 ¡Uh! ¡Qué rato esta batería! ¡Está listo! ¡Uno! ¡Ven aquí para la práctica! ¡Morriendo de la práctica! ¡No vamos a ir! ¡Un grupo de compas! ¡Con todo! ¡35 años! ¡Es él! ¡No es de la guitarra que te viene de cara! ¡Y tú estás con un agón! ¡Está listo! ¡No! ¡Hoy ven aquí! ¡Den que se está listo! ¡Adiós! 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 ¡Se lo presenta a él! ¡Un grupo de mañaneros! ¡Uno a veces! ¡Oye, todo mi corazón! ¡Se lo presenta a él! ¡El Saruco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la invitación! Esperamos que les haya gustado la presentación. ¡Estamos muy contentos de estar acá! ¡Cuando nosotros nos invitamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todo! ¡Y siguen pasándolo ahí! ¡Adiós! ¡Muchas gracias por todo! ¡Y siguen pasándolo ahí! ¡Muchas gracias! ¡Así lo gustan antes de pega! ¡Muchas gracias por todo! ¡Wio zehn, Piquíno! ¡Que está usted feliz, Piquíno! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Y ahí arriba, ahí arriba! ¡Hay caballón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eh! 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 ¡Uy, 가za! ¡Eh! Cuando llegas todas será también el rezato de Bibi ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Un maleta! ¡Un maleta! ¡Un maleta! ¡Oye, fuerte aplauso a los coroneros y a los chiquillos! ¿Vamos a dejar una fotito? ¿Usted puede sacar la foto, por favor? ¡Un maleta! ¡Un maleta! ¡Un maleta! ¡Un maleta! ¡Un maleta! ¡Usted puede sacar la foto con los maletas! ¡Usted puede sacar la foto! ¿Pero es ahí o no es ahí? Una más y escóndale la muerta. Ahora, vamos a poner. Ahora vamos a poner ahí todos los cabos, ¿no? Bueno, bueno. Bueno está. Sin batería, vamos a la hostia. Uy, aquí está. Ah, que piden esa cartón. Dale, dale, dale. No te mueves. Ya tenemos más. Los fundadores, los fundadores. Ahí está, la muerta. Lo nuevo, lo nuevo. Vamos.